Primer Round Sonando fuerte los tambores de guerra allá en el York Hall Le damos la bienvenida a Carlos Irusta, Julius Juliane y su servidor Chava Rodríguez a este pleito principal Ahí están nuestras redes a través de Instagram Buen boleado Defendiendo el campeonato, el hombre del pantaloncillo color blanco, Mikael Lahual Del otro lado Isaac Chamberlain buscando un relanzamiento en su carrera Una pelea entre dos hombres que están ocupando la posición estelar de Joshua Boazzi y de Dan Asís Así se lesionaron la semana y así que a tratar de aprovechar la oportunidad Profe Irusta Dos colosos del ring Muy bueno Van a tratar De escapar Con una gloriosa victoria de este inmueble Efectivamente Chava Y ahí está Lahual muy bien plantado Armonioso su cuerpo Trabajando con la izquierda en punta Ante un Chamberlain que va y viene, va y viene Está seguramente insinuándose por ahora solamente eso En el ataque Pero por supuesto Esto recién empieza Es correcto Excelente Rapidito de manos Genial Chamberlain tirando un poquito más Aprovechando este round de estudio El campeón británico Y como huel Juli Giuliani Sí, son, a ver, que son boxeadores de más de 90 kilos Claro Que tienen una pegada como un peso pesado Pero son mucho más rápidos Entonces, yo creo que Lahual Perdón, Chamberlain hace bien En intentar estar sobre el pie de adelante Para no permitir a Lahual estar bien asentado Pero también hay riesgo en esto, eh Porque Lahual tiene más otra golpe Lo pone ahí en la esquina del infierno Buena guardia Contra las cuerdas Lahual Llegó a las zonas blandas también Le metió ese volado de mano derecha Al parietal lo aguantó Como si nada, profe El señor Lahual Sí, señor Marrón izquierda Ambulosa y muy fuerte Tirada a la cabeza también El campeón Gancho de derecha 40 segundos en este primer asalto Trabajando bien Con ese jab de mano izquierda Chamberlain No quiere Dejar ir ninguno de los asaltos Eso Sí, Lahual muy tranquilo Consciente de, pues, lo que decíamos Que lleva cuatro seguidas por KO Y que tiene el poder de cambiar la pelea con un golpe Es correcto Este campeón No gasta su pólvora en infiernitos Muy bien 10 segundos en este primer capítulo Ahí Excelente Abaricando El campeón Chamberlain trabajando Punteando Uf, primer susto Segundo round Entre Micael Agua El letal Que usted lo veía ahí en pantalla Pantalocillo blanco Vivos En verde Del otro lado Ahí se Chamberlain Que arrancó Ligeramente más enganchado Con el pleito ¿Cómo está su tarjeta? Buen boleado Justamente 10 a 9 Para Chamberlain Hubo muy poquita acción Pero el que más propuso Fue Chamberlain Tal vez con algún error Para Aragual La pelea recién empieza Lo está midiendo Lo está esperando El campeón Ahí se mandó a fondo Con una derecha larga En un combate Que me parece Va a ser Fragoroso Porque Chamberlain Está ahí buscando La pelea De cualquier manera Muy bueno Le presión Juli Giuliani Al campeón Este Isaac Chamberlain A Chamberlain Que le decían Que siguiese igual Boxeando tranquilo Sin exponerse Haciendo unas fintas Y mira como está ya Es correcto Es correcto Y es que Usted lo sabe No es lo mismo Llamar a Leon Que verlo venir Qué buena mano Ya en el ring Es una situación Distinta Cross de derecha Cross de izquierda En este segundo Episodio Excelente Si le decían A la Wallet En su esquina En el descanso Que no reaccione A todas las fintas De Chamberlain Chamberlain Finta muchísimo Domina el combate El arte del engaño 1'30 Doble jab De Isaac Claro Muy bien Sigue tirando Poco la Wall Profe Si así es Y por el otro lado Chamberlain Reciro Estuvo contra las sogas Pero disparó poco Porque prefirió El forcejeo Y yo no sé Hasta qué punto Le conviene eso Porque le quita Claridad Lo encima Al campeón Pero tampoco Lo mueve demasiado Está ahí forcejeando Nada más Buen round Menos de un minuto Excelente El referee Debe tener Mucho cuidado Cualquier Gancho de pierda Cualquier golpe Y termina En la lona También El gancho De derecha Estos dos peleadores Se dan Con todo Busca Con el jab Chamberlain Lo domina La domina Si la Wallet Está empezando A conseguir Estar sobre el pie De adelante ¿Qué es lo que a él le interesa? Está viendo Un buen combate Correcto Correcto Un buen round Bien Con ese jab La Wall También En cortito Ese gancho De mano derecha Muy bien Diez segundos En este Segundo capítulo Excelente De nueva cuenta Una fuerza Contenida Lo de la Wall Tercer round De Londres Para toda América Latina A través de la señal De ESPN Knockout Y de Star Plus Les mandamos Un abrazo grande Carlos Irusta Júrius Juliánis Chava Rodríguez Profe Liberaron A la bestia La Wallet Empezó este tercero Con un misil De mano derecha ¿Cómo está su tarjeta? Si señor Diez a nueve Para la Wallet En el round anterior Que tampoco Tuvo mucha claridad En general Para los dos Se lo vio un poco Mejor al campeón Chamberlain Avanza Si pero a veces Cayendo nada más Que en el forcejeo La pelea Está arrancando Y me parece que la Wallet Tiene más en claro Lo que debe hacer Vamos a ver Muy bueno Ahí en el forcejeo Aprovecha Chamberlain Júrius Juliánis Lo poco que le permiten hacer Pero la Wallet Se lo toma con calma Pero Parece que tiene un plan Definido De empezar a soltar Su ponzoña Ya en este combate No Si Chamberlain Tiene muy claro Lo que quiere hacer Que es echarse encima De la Wallet Y pelearle En la corta Lo que pasa es que Su plan no es ese Se lo está diciendo Su esquina En los descansos Que no se vuelva loco Que vuelva lo que hizo En el primer asalto De muchas fintas Y boxear tranquilo Desde lejos Excelente Ahí empiezan los cruces Y la Wall La Wall consciente De que tiene la pegada No lanza mucho Pero lo que lanza Lo conecta Y se ve que hace daño Ha tirado muy bien La izquierda en punta La Wall no luce Pero llega esa mano Es muy veloz Muy bien Es correcto Y por eso Trata de estar ahí Pegadito Chamberlain Para evitar Esa auténtica lanza Que tira el campeón De vez en vez En esta batalla Muchos los forcejeos Pero ojo que la buena Ojo que la buena De la Wall Es la derecha Tirando Chamberlain Trata de espantar A más de uno Pero Este la Wall Que no se cuesta El borde Acaba de meter Tremendo Opper de mano derecha Gancho de izquierda Le tiró como 15 Chamberlain Le bastó uno A la Wall Para meterle Un sustito Julius Claro es que Es muy pegador La Wall Chamberlain Fíjate que Carga mucho Los golpes Hace todo El movimiento Entero Lo saca desde atrás La Wall Solo hace el gesto Desde el hombro Y le mueve la cabeza Está viendo un buen combate Un buen round Ahí está Yéndose atrás La Wall 15 segundos En este tercero Chamberlain Aprovecha Los espacios Que le da Profe Efectivamente Pero Me da la impresión Que la Wall Empieza lentamente A encontrarle La vuelta A la pelea A través de esos Contragolpes Que estuvo lanzando Cuarto round Segundos fuera Round número 4 Profe Ilustra ¿Cómo va su tarjeta Extraoficial Aquí en ESPN Una nueva Ventaja Para la Wall Que tuvo en general Más claridad Más justeza En los golpes Ante un Chamberlain Que avanza Forcejea Empuja Pero no siempre Concreta Bien Es correcto Chamberlain Que es voluntarioso Julius Trata De boxear En su ritmo En su distancia Se le complica Ante el poder De este La Wall Que ha demostrado Que le pesa la mano Si Pues metiéndose Ahí encima Chamberlain Consigue que la Wall Esté muy incómodo Pero no se hasta Que punto Está sacando ventaja De esta situación De Chamberlain Exactamente Exactamente Ensucia la pelea Pero tampoco La La vuelta A su lado Ahí se metió Una muy buena mano Cruzada la cabeza Dos minutos Empiezan a soltar Candela Que buena mano De metió una derecha Por adentro La Wall Tirando cerca Del plexo Que llegó muy bien Esa mano Exactamente Metiéndole presión Ahora a Chamberlain No quiere dejarlo Desde esa esquina Lucha mucho Está mucho más acostumbrado Chamberlain A este A este tipo de pelea Que la Wall Chamberlain Ya ha tenido varias guerras La Wall Todavía no ha tenido Ninguna guerra Creo que quizás Es lo que está buscando Chamberlain Hacerlo sentir incómodo Claro Ligeramente Se ve más alto Más fuerte La Wall Pero Chamberlain En lo suyo Repetimos Tratando de aprovechar Los espacios Que le deja El monarca Británico De los pesos cruceros Límite máximo De 200 libras Buena guardia Tiraba ese Excelente Volado de mano derecha Que profe A más de uno Le da fiebre Nada más Por verlo Gancho de derecha Claro Pero va más El consejeo Chamberlain Que a la pelea Se acerca Y traba Y empuja Es incómodo Eso no se puede negar Aparte de De las experiencias Yo creo que profe Que le ha adquirido Ante rivales Como Colley Y el propio Milam Smith Muy bien Se va a acabar Este cuarto asalto Excelente Ambos tuvieron Algunos chispazos Pero veamos Que termina por definir Nuestro querido Profe Irusta Quinto round Profe Irusta Como está su tarjeta Extra oficial Comenzó Una ventaja más Para la Guard Porque es el único Que más o menos Apuesta A tirar golpes Lo de Chamberlain Es mucho Empujón Mucho amarre Mucho tirarse encima Poca claridad En los golpes Vamos a ver Cómo sigue esto Porque evidentemente También se le puede pedir A la Gual Que neutralice Ese forcejeo Permanente Que es el que está Proponiendo Su adversario Ahí Con esa izquierda En punta No dejarlo avanzar Claro No dejarlo avanzar Ya la mano derecha A Julius La Gual Sintió medio Cómodo Ya Chamberlain Tirando esa mano Izquierda Por delante Como se volaba Profe Irusta Si La Gual Que además Tiene que sacar Un poquito más De trabajo Cuando está en la corta No puede conformarse Con estar ahí Esperando En el abrazo Ahí tiene que sacar Un poco de trabajo Parejo Dos minutos Porque si no estos Rost Que han pasado Con tan poco Golpe nítido Hay jueces Que se los puede Entrar a Chamberlain Porque es el que ha llevado Iniciativa Claro Cross de izquierda Cross de izquierda Excelente Esos forcejeos Genial Trata de sacarles Chamberlain El mayor juego posible Domina el combate Ahí está Esa izquierda Tiene que trabajar Oh También ese Offer Profe Claro Claro Conectó fuerte Chamberlain Que aguantó Candela A pie firme Ahí está Dispuesto para la guerra Excelente Es que Chamberlain Es muy sufridor Hay que pegarle Muy fuerte Para que Eche para atrás Le entró A encontrar Algunos Huecos Lagual Al rival Por ahora Son muy poquitos Pero entró Un poco Con más claridad Último minuto De este round Buen round No sé Cómo vaya Terminar esta pelea Pero Desde ya Creo que la anterior Les está robando El show Gancho de izquierda Yo lo que sé Yo lo que sé De esta chava Es que Como hagan Los dos cerrados Completos El que pierda Va a decir Que la ha robado Lo domina Bueno En el boxeo El mejor juez Es el knockout Y el referee De lejitos Tampoco se mete Ahí Que puedan conectarle A algo Para terminar Ahí En la lona Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo que pasó, por lo menos fue más claro, metió mejores golpes dentro de lo que se veía venir. Y esto lo tendría que sacar un poco de su letargo a la lua, que tendría que trabajar más con la izquierda en punta y detrás de esa mano la derecha a fondo para frenarlo un poco a este hombre. Es correcto. Lo que es cierto es que le ha metido un poquito de más ritmo al asunto Chamberlain, Julius. Sí, sí. Sí, de hecho el control sobre la pelea los ha tenido Chamberlain. Se está boxeando en la distancia que él quiere. Pero claro, el otro tiene la 11. Mira cómo se está ahí. Metió una derecha buena la guala y el mentón. Con esa mano tiene que insistir. Cross de derecha. Cross de izquierda. 1,45. Y le está costando... Excelente. Le está costando mucho a la guala... Genial. ...encontrar ritmo de pelea. Ahí Chamberlain sí que encuentra ritmo. Mira cómo saca manos. Sí, 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 sí. Sí, y sin la necesidad de querer noquear. O sea, no está apostando por noquear de un solo golpe. Está trabajando, está punteando, está yendo hacia atrás. Trata de no caer en el error y cuando se acerca, bueno, pues es mejor abrazar que estar lidiando, ¿no? Con un auténtico toro como es este Micaela Juan que está exponiendo los cinturones. Un minuto con siete en el sexto episodio. Le saludamos. Buena guardia. Carlos Irustak, Júrius Giuliani. Servidores de Chava Rodríguez. Buena. Vuelve a fallar la guala. Excelente, Aperta. Esa derecha la tiró varias veces, pero no la tiró. Claro, todo el tiempo da la impresión de que cualquier bombazo de la Gual, como esa derecha acaba de mandar ahora, puede sentar en el suelo a Chamberlain. Pero entre tanto, Chamberlain va sacando trabajo. Claro, domina. Claro. Eso. No, y tampoco es que se quede por curioso, ¿no? Rápidamente le saca la vuelta. Trata de llevarlo contra las cuerdas, donde sabe que no viene con tanta fuerza el golpe de la Gual. Muy bien. Lo cierto es que Chamberlain está imponiendo la pelea que él quiere, ¿no? Tratando de nueva cuenta a Chamberlain de sorprender a la Gual. Lo logra. Séptimo round. Porque se hablaba de que Jard podía ir contra... Bueno. Contra el ganador de Bugazzi y Asís. Un buen cross. Pero claro, ahora que se aplaza la pelea de Bugazzi, pues... Bueno, pues claro. ¿Qué pasa con Jard? Un buen boleado. Es correcto. Profe Irusta. ¿Cómo está su tarjeta extraoficial? Buen combate. ¿Usted da gana en el caso de la del Profe Irusta? No sé, yo tengo empate, pero para los que siguen la pelea ha ganado todo el round Chamberlain. Ahora tengo 10 a 9, la última para Chamberlain, están empatadas. Ahí está. Nada para nada. De nueva después de 18 minutos de acción allá en el George Hall. Atravesando por un mejor momento Chamberlain. Ha recibido también un par de manos derechas, pero le ha faltado trabajo, Julius. Hay que decirlo a este Miquel Agual. Sí, está sacando muy pocas manos. Luego cuando está en la corta no trabaja prácticamente nada. Qué buena mano. Esa iniciativa que está llevando Chamberlain puede estar llenándole el ojo a los jueces. Muy fácil. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Por lo menos insiste, tira. Esto es cierto. Excelente. Y controla lo que está pasando en el ring. O sea, se boxea como él quiere. Ahora un poco menos. Y ganó ese volado de mano derecha a Chamberlain. Y pega más también, Chamberlain. Ahora en la brasa es la Wall que también conecta la zona hepática. Excelente. Será el momento entonces, Julius Juliani, de esa estrategia que tenían diseñada en la esquina de Chamberlain. De echarle el camión también encima. De empezar a forcejear con él. Clase de gancho. Buena guardia. Sí, la idea que tenían ellos era boxearte con muchas fintas los 4 o 5 primeros rounds. Y después en la segunda mitad. Buen round. Pelearle en la corta a la Wall. Excelente. Se calentó Chamberlain y ha buscado guerra desde el principio. Gancho de izquierda. Y está llegando con mejores golpes Chamberlain. Gancho de derecha. Sí, porque la Wall como que está intentando apuntar mucho, ser demasiado preciso. Y también intenta arrancarle la cabeza con todos los golpes a Chamberlain. Además, uno de los mejores golpes, el jab de mano izquierda por parte de la Wall. Lo lee perfectamente Chamberlain, se lo quita y viene rápidamente la contra. Sigue trabajando con mucho mejor ritmo en este momento Chamberlain dentro del enzogado. Round número 7 que va a llegar a su final. Excelente. Ya estamos en la segunda mitad de la contienda principal en esta tarde de boxeo en ESPN Lockout. Vuelve Chamberlain a detajar con todo. Responde la Wall. Octavo round. Comenzó. Regresamos para el octavo episodio. Profe Ilustra, ¿cómo va su tarjeta extraoficial? Un buen cross. Una nueva ventaja para Chamberlain que dentro del desorden que aparente que propone. Es justamente el más ordenado porque la Wall hasta ahora no encuentra los huecos. Cuando los encuentra los utiliza muy poco. Piensa mucho, trata de preparar mucho sus golpes. Micael la Wall y eso no solamente no causa preocupación en Chamberlain, sino que además no lo deja desarrollar su boxeo dentro del ring. Muy bueno. Sí, a ver, la Wall es lo que decíamos, viene de noquear a cuatro seguidos y a veces eso no es tan positivo como parece. Te acostumbras a noquear y a veces lo que tienes que hacer es pegar, aunque sea lanzando menos fuerte que de costumbre. Si la potencia no es para noquear, sí, pero pegando, conectando. Es lo que parece que empieza a hacer ahora en este asalto, en el octavo. De todas maneras, el que más está trabajando desde hace rato es Chamberlain. Excelente. No es claro, pero es el que está imponiendo su estrategia, ¿no? Esto es encimar, forcejear, ganar la distancia que le conviene. La Wall no hace la experiencia. Digamos que la Wall está preparando ese nocaut. Claro. Llegó bien. Digamos que está preparando ese nocaut y desde el otro lado sigue trabajando Chamberlain haciendo puntos. Excelente. A ver si ese bombazo de mano derecha anima a Julius a la Wall, ¿eh? Sí, tiene que animar eso. Buena guardia. Sí, pero se nota que el golpe hizo daño, que el bombazo ese de la Wall. Porque Chamberlain estaba un poco más rígido ahora cuando estaba forcejando la corta que antes. Gancho izquierda. Buscando las zonas blandas la Wall. Gancho de derecha. Lo domina. Mucho forcejeo, mucho forcejeo. La domina. Cruzado de mano derecha por parte de Chamberlain. Suelta también su metralla la Wall. Está bien, un buen combate. Mejor en estos momentos Chamberlain, pero cuidado. Conectó bien Chamberlain, ¿eh? Sí, la Wall lo está asimilando muy bien, pero no consigue que sacase de encima a Chamberlain. Uf. Bombazo por parte de Chamberlain para cerrar el episodio. No penorrao. ¿Cómo hizo? De regreso con ustedes. Rat número nueve, profesor Carlos. ¿Cómo está su tarjeta extra-oficial? Ventaja para Chamberlain. Lo tengo dos puntos arriba. Ganó el asalto que pasó también para mí. Buen combate. Recibió una mano muy dura, pero también le metió en cantidad más que el campeón. Sí, recibió una mano Julius Praet-Chamberlain, pero no ha tenido la constancia, ¿no? Este Micael Agual, que estará exponiendo hoy el campeonato. Sí, que puede que lo exponga por última vez y todo. Sí, la cosa sigue como está. Porque esa mano fue fuerte, fue dura. Claro, esa mano derecha fue fuerte y fue dura. Pero tampoco es que pusiese a bailar la sardana a Chamberlain. Yo que estoy con el profe, ganó ese round muy bien el octavo de Chamberlain. Sí. Ahí Agual, me quito la nueva marcha, lo recibe con gancho y óper. Chamberlain, cuidado ahí con esos golpes. Cerca de las zonas prohibidas en la cabeza. Excelente. Genial. Y a Chamberlain no se va a cansar por este fortejeo, ¿eh? Porque ya se hizo 12 rounds así con el pulpo Coli, que pesa bastante más que la Agual y es muy ducho en esto de los abrazos. O sea que no se va a cansar por este fortejeo con la Agual. Lo está proponiendo ahí, claro. Van a forzar el toma y dame. Se nota que la Agual empieza a ofrecer un poco de mayor ofensiva. Rápido con ese cruzadito de mano derecha. Buena guardia. Doble jab de Chamberlain, triple. No ha podido entrarle como quisiera a la Agual. Sí, se ve un poco frustrado. Aunque aquí lo hicieron, no se ha ido limpio Chamberlain. Excelente, Apertar. Eso también es cierto, Julius. Gancho de izquierda. Pero ahora es cuando por fin empieza a trabajar en la corta. Cuando ya se ha frustrado él. Con tanto abrazo. Empieza a trabajar un poco más en la corta. Lo domina. Bien, con ese gancho de izquierda. Eso. Chamberlain. Chamberlain si gana esto, puede tener una revancha increíble a Smith por el Mundial. Sin duda. Bastante fácilmente. Y ahora está metiendo mano más clara Chamberlain también. Atención. Otro. Al toma y dame también la UAL está dispuesto a todo. Recibiendo Candela. No va a ganar el round, pero quiere al menos. Décimo round. Comenzó. Y bien lo dicen, y bien lo dicen, profe Ilustra. Bueno. Sí, señor. ¿Cómo va su tarjeta? Un buen pro. Volvió a ganar otro asalto Chamberlain. Y va distanciándose. Tres puntos, por lo menos para nosotros. Un buen boleado. El entrenador. Me gustó mucho lo que le ha dicho el entrenador a Chamberlain en el descanso. Que intente estar ahora en el centro del ring, que no se eche encima de la UAL. ¿Por qué? Porque la UAL en el round anterior empezó a trabajar de esa manera que estamos viendo los clinch. Que es lo que no hacía en los primeros rounds. Ahora es peligroso la UAL en los clinch. Muy buen. Muy buen. Round número 10. En otros resultados. En otros resultados también allá en Gran Bretaña. Nuestro querido amigo Jorge Niño de Oro Linares lamentablemente cayó por la vía de los puntos en contra de Jack Caterall. Que era favorito para aspirar a la victoria. Así que abrazo grande para Jorge, para toda su familia. Unos 50. Le quedan a este décimo episodio, Julius. Y es hora, como dices tú, de echar a andar la picadora, de quemar las naves de algo, Julius. Pero que haga algo la UAL. Sí, sí. Genial. Sí, la UAL ahora mismo ya es el momento ese en el que incluso... Domina el combate. Es un poco exagerada la forma de decirlo, pero que tiene que empezar a poner la cara para que le peguen para poder pegar él al otro. Porque ya lo que le queda es noquear. Y Chamberlain ya no apela solamente a aferrarse, sino que empieza a trabajar y a tirar manos ahora. Ha dejado un poco helado eso del amarre. Claro, quiere boxearle desde lejos, controlarle, vigilar esa derecha boleada que estaban diciendo. Y esa derecha la vigila mejor desde lejos. Buena guardia. Y puede meter mejor sus manos también Chamberlain. Esto es así. Ahí está. Bueno. ¿Ves? Ahí hubo un momento en el que no le ha llegado plena a esa derecha, pero estuvo cerquita por estar muy cerca. De la izquierda. Si hubiese estado más lejos... 45 segundos. Gancho de derecha. Chamberlain lo tiene ahí en la esquina del infierno y con una mano derecha la Wall se lo saca de encima. Van ahora... Lo domina. ...al centro del ring, pero la propuesta... La domina. ...ha sido mejor hasta ahora de Isaac Chamberlain. Eso. Que quiere una nueva oportunidad. Solamente Lorenzo Collin. Está viendo un buen partido. Chris Milam Smith le derrotaron y hoy... Un buen round. Esa oportunidad está cada vez más cerca si logra quitarle el invicto y los cetros británicos y Commonwealth... a la Wall yendo hacia atrás. Muy bien. No arriesgando más, profe, de lo que tiene que arriesgar este... Isaac Chamberlain. No, ahora está bailando de lejos. En lugar de hacer lo que hizo hasta ahora... Ahora se mueve a los costados. Décimo primer round. Comenzó. Todo listo para los últimos tres minutos. Los últimos seis minutos de acción. No estaba ya adelantando. Un buen aspecto. Profe Ilusta, ¿cómo está su tarjeta extraoficial? Un buen boleado. Una nueva ventaja para Chamberlain, que es el que hasta ahora, sobre todo en esta última parte... demuestra que Samé obtiene más en claro lo que debe hacer. Ante un La Wall que no ha logrado despegar, evidentemente. No lo ha dejado su ribata, tampoco. Ahora, Junius, ¿te sorprende la oferta que ha tenido para nosotros hoy La Wall? Muy bueno. Sí. A mí me ha sorprendido bastante el... Muy bueno. ...que haya estado tan pasivo en los clinch, en los cuatro, cinco o seis primeros asaltos. Lo que está ocurriendo ahora en esta parte final del combate sí que ya es más normal. Parejo. Quizás sería sorprendido por la propuesta de Chamberlain. Ahí. ¡Qué buen vano! ¡Ahí va Chamberlain por él! La Wall tambaleaba un poquito. Creo que yo más payaseando que otra cosa que en realidad está todo lastimado. Creo de izquierda. Pero La Wall va a apostarlo todo a un solo golpe. El tema es que Chamberlain le ha tomado la medida. Jab de parte del campeón. Y ahora bailotea, va de lejos. Claro. Y bien hace Chamberlain. Tira el jab. Claro, seguro. Tira el jab, bailotea. Claro. Sale a los costados. Muy bien. Y que aguanta, ¿eh? O sea, ojo que a ver, que hoy no ha recibido muchos bombazos. Solo ha llevado la derecha esa, que la ha aguantado bien. Pero contra Kylian Smith recibió muchos palos y acabó en pie el combate. Y Kylian Smith pega muy duro, ¿eh? Buena guardia. Sí, uno siente que si bien todo puede pasar en boxeo, la chance para la Wall de noquear se va extinguiendo. Excelente. Hasta ahora. Y ahora con un golpe aislado, ahí sí que crea el terror en la división. El auténtico terror. Gancho de derecha. Sí, correcto, porque ha sido una... Ha estado lejos de ser una buena noche para... Lo domina. Para Micaela Wall. Claro, domina. Y acabar de esa manera sería para él sensacional. Sin embargo, Chamberlain todavía tiene piernas, todavía tiene boxeo. Se está viendo uno. Y no va a arriesgar más de lo que necesita para seguir sumando puntos en esta batalla principal de la tarde en ESPN Knockout por la noche. No se olvide que también tenemos boxeo. Alexis Rocha, el californiano en contra de Giovanni Santillán, el gallo de oro. Se va a acabar el undécimo episodio y sigue con la pólvora mojada. Micaela Wall, la pólvora mojada. Décimo segundo round. No hay ningún problema al perderlo. Claro, claro, exacto. Exacto, Chava. El 10 a 9 y ya está. Y ganamos y fuera. Un buen cross. Que además no pasa nada por haber hecho un combate feo, que el anterior fue un combate candidato a un combate de daño. Tremendo sustito, salió a tirar lumbre. Ahí está la tarjeta del profe Carlos Irustas. 107 profe para Chamberlain, 102 para la Wall. Ahora es cuestión de bailar. Izquierda en punta, salir y otra cosa. Ajá. Oh, por no es fácil. Yo creo, ¿eh? Manos arriba. Muy bueno. Manos bien arriba para no dejar ningún... Muy bueno. Bueno, vamos a aprovechar la Wall y abrazo y ya está, ¿sabes? Round perdido y combate ganado. No vaya a llegar el Quita Risas. Parejo. Claro, no vamos a ir a perder en tres minutos lo que no hemos conseguido ganar en no sé cuánto. No. En el 33. En el 33. Qué buena mano. Va por él, la Wall. Dije yo en el inicio de la transmisión que este hombre no gastaba su pólvora en infiernitos. Bueno, tampoco en infiernitos. Genial. Chamberlain apelando al IQ boxístico. No salió a noquear, salió a ganar rounds, a puntear. Buena decisión. La Wall tenía que haberse gastado la pólvora en infiernitos esta vez. Muy bien. No haber buscado noquear con todos los golpes, sino conectar un poquito más. Ir encontrando a la distancia. Ahí como conectó la izquierda. Se cruzaron con la mano izquierda. Chamberlain y la Wall, la Wall, pantaloncío en color blanco. Chamberlain. Café y Noguaru. Yendo hacia atrás, Chamberlain se sube a la bicicleta. La Wall está luchando también contra su propia impotencia, porque sabe que se le va la pelea, ¿no? Excelente, Acerca. Sí, exacto. Va a tratar de solucionar la diferencia de... Gancho izquierda. La diferencia de experiencia entre los dos. La Wall, pues sí, ha ganado buenos rivales, pero no ha peleado con gente del nivel de Vila Smith o Uokoli. Lo domina. Es correcto y decíamos que hoy la prueba de juego de la Wall era Chamberlain. Lo de Chamberlain ya las había tenido en el pasado. Así que era una oportunidad para alcanzar su carrera. Últimos instantes. Un buen round. Veinte segundos le quedan en este duodécimo y último asalto a la batalla. Chamberlain parece que tiene la victoria en la bolsa. No vaya a ser el diablo, dice. Toma distancia. Pone pieza en Polvorosa. De lejos, mejor. Falla la Wall. Lo celebra ya Chamberlain. Cuidado, no le vayan a dar uno. Profe. Ay, ay, ay. Yo me asusté de la manera en que acabó Chamberlain. Esta pelea celebrando antes. Vamos al resultado oficial entonces en el York Hall. Vamos, vamos. Victoria por decisión unánime. Y amplia para este Isaac Chamberlain.